Departamento para la Prosperidad Social, DPS La administración de Bruce McMaster, durante los 37 días que subo como alcalde encargado de Cartagena, se caracterizó por tener las botas puestas para resolver de forma inmediata problemas de la comunidad que requerían solución urgente. Nos encontramos con que había una muy buena cantidad de comunidades vulnerables en la ciudad que sentían que no estaban siendo atendidas y que no estaban siendo correctamente escuchadas en términos de sus necesidades. Trabajamos también el impulso de algunos proyectos trascendentales de infraestructura. Trabajamos con el Gobierno Nacional. Poner la casa en orden en materia de finanzas y contratación fue otro de los propósitos de Bruce McMaster. Además, para este objetivo solicitó el acompañamiento de Procuraduría, Contraloría, entes de control a nivel distrital y regional, así como los medios de comunicación y en general la ciudadanía. En especial, el acompañamiento de los entes de control se hizo para el estudio de temas de contratación de especial sensibilidad en la ciudad. En los 37 días como alcalde encargado, buscó solución a problemas en salud, al sistema de drenajes de la ciudad, de acueducto y alcantarillado, a pavimentación de vías, además de necesidades urgentes para comunidades como las del Pozón, San Francisco o Villa Gloria. Cartagena se tiene que concentrar, en mi opinión y de acuerdo con la información que recogí de todos ustedes, por supuesto, en el plan de drenajes pluviales, en el plan maestro de acueducto y alcantarillado, en Transcaribe, en el plan de protección de mareas y costas. Al terminar su encargo, McMaster rindió cuentas a los cartageneros sobre su gestión, proponiendo una hoja de ruta para Cartagena, ciudad que debe recobrar su sentido como patrimonio de todos los colombianos. Juan Carlos Zorrilla, País Posible.